A ver, voy a ir hasta allá, hasta las planicias, a ver qué pedo A ver, párate aquí Música ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Ya sé, ¿quién se ve tan estúpido como para caer en eso, verdad? ¡No, no, no! ¿Qué? O sea, de lo que puse para el video, Renata me acaba de mandar fotos. Renata, Renata. ¡Ah! ¡Ay, no te acuerdas! ¡Por favor, Ricardo! ¡No, no, no! ¡Qué sé, güey! ¡No mames, hasta yo me acordé, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Richie! ¡Pasí no me dices! ¡Ah, te estoy diciendo apenas aparecí! ¡No, apenas aparecí! ¡Ya es media hora ahí, chico! ¡Que apenas aparecí en el gulag! ¿Ya te volvieron a matar? ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡A 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 tu izquierda! ¿Y este es mi izquierda? ¡No, la verdad es que... Pues, ya estoy muerto yo, güey. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! O sea, Karen sale un vaso. ¡Cherry canta, güey! ¡Ay, qué suerte! ¿Y qué probabilidad? Alguien de que, frente, iba a querer y salió. ¡Fanny, por qué te peleaste con tu hermana? Eh, ¿cuándo? No sé, vi una historia Que fue al super Y le pusiste No, güey Trabaja en Petco Ah, ya entendí La estaba Animando, ¿sabes? Es que pusiste, cómprenle croquetas a mi hermana Y pensé que le estabas haciendo Pero yo, mamá, yo De Petco, güey Y todo Que prende ese juego Encima comprensión, güey Que prende el lectora Eeeh 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 Eeeh, tengo otro Eeeh, tengo otro Cállate Eeeh, muévete, muévete Eeeh Eeeh ¡Pues a mí, mi p***! 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 ¡Pues a mí, p***! Eeeh Ah, ¿qué p***? ¡Ricky, por qué no me dices tú eres a�limular! No, 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 no ¡Pues a mí, mi p***! ¡M***! ¡M***, ahí estabas, carajo! ¡Te diarga! ¡Ya emis te voy a inmensias! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Chismosa de m***! A ver, no, no. Hay que suicidarnos, lo juro. Hay que suicidarnos para seguir teniendo el tanque. No, pero mátate. Ya me maté yo. Ya perdí el Franco. No, mátate. Mátate. No, mátate. Oh, shit. What? ¿Y qué agarraron? No, muerto. Eh, eh, le quedo por detrás. Se me quedó bajo. A ver, se me tiró. ¿Listo? Lo tiré, lo tiré. No, no, no. No, no. No puedo hacer esto solo, chicos. Bien, bien, bien. Ahora soy una bestia. Soy una bestia. Soy una bestia. Estas madres no me dejan agarrar las armas. No, estos no me los revivo. Es que no me dejan agarrar las armas. Bueno, solo a Fernando porque me reviví. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Esto sí era mío. No, no, no. No, no, no. A ver, voy a ir hasta allá, hasta las planicias, a ver qué pedo. No, no, no. No, no, no. Va, voy a ir hasta allá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.